Música Pero porque si ingrata no me quiere Pero porque si ingrata no me quiere Pero porque si ingrata no me quiere Pero porque si ingrata me ha dejado Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Música 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 Pero porque sin grata no me quiere, pero porque sin grata me ha dejado Pero mis penas se acabarán tomando vino y mucho mezcal Ok mi gente, Lírico Jr. con gusto de servirles